Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Las 4 y 32 minutos de la tarde, las 3 y 32 en Canarias. Luis del Pino, buenas tardes. Buenas tardes, don Dieter Brandau. Cumpliste ayer tu promesa, nos estabas dando los resultados del barómetro sin complejos, empezaste a hablar de UPyD, te dije yo, oye, a ver si estamos dando por muerto UPyD y no estaba tomando, estaba muerto, estaba tomando cañas. Toma de parranda. ¿Quieres estar mañana con Rosa Díez? Ahí que voy. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. Carlos ha hecho lo contrario. Carlos tenía turno en la tertulia fijo hoy y ha dicho, pues me voy a ir así como que no quiero la cosa una hora antes porque quiero estar también en la entrevista de Rosa Díez. Sí, señor, Carlos. Por eso triunfas en la marimorena, porque curras. Va a venir Rosa también. Ah, míralo. Doña Rosa Díez, buenas tardes. Hola. No sé si me acabo de hacer una invitación. No, no, no. Teníamos cerrado, teníamos cerrado. Sí, sí, domingo, que vengo para la fiesta nacional y vengo de víspera y entonces estaré ahí. Bueno, pues el objetivo es que esta entrevista quede por lo menos mucho mejor que la de la marimorena, Carlos. Ahí tienes que ayudarme tú, ¿eh? Venga, me salgo, vale. No, hombre, no, no, no. Contamos con tu presencia. ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Se le ve... La verdad es que se le ve bastante bien. Se ha quitado un peso de encima, le están quitando... No, mantengo el peso... Yo siempre mantengo el mismo peso. Soy muy estable. Como muy bien, me gustan mucho los dulces, pero mantengo el peso. Y las cosas amargas, ¿ya las hemos dejado atrás? Las cosas amargas... Bueno, me gustan los dulces porque hay otros sabores. Si todo supiera dulce, pues no sabríamos apreciar el valor de lo dulce o de lo salado. O sea, que lo importante es que haya muchos sabores para elegir. Decíamos antes, cuando le hemos anunciado a los oyentes que íbamos a tener a Rosa Díez, estábamos hablando del día que tenemos hoy. Y es un día en el que las noticias de corrupción brillan no por su ausencia, sino por su presencia. De corrupción que afecta a casi todos los estamentos de la sociedad. Hoy nos hemos enterado de cuándo va a ser juzgada la hermana del actual rey. Nos hemos enterado de que el vicepresidente del gobierno y expresidente de Bankia le han retirado el pasaporte. Eso sí, a él hoy no le han metido en la cárcel. A su secretaria, a su secretaria, a su detesta Ferrosí, a él no. Nos hemos enterado de que un jugador del Barça, la fiscalía pide que no vaya al banquillo, pero para su padre, 18 meses de prisión por delito fiscal. Y nos hemos enterado de que a los Puyol siguen sin retirarles el pasaporte, sin tomar ningún tipo de medida. Aunque parece que la fiscalía quiere, o los investigadores piden, una macrocausa. Y le hemos dicho a la gente, va a estar con nosotros la líder de un partido político, ya no líder, que pese a tener presencia política en ayuntamientos, en parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados, nunca tuvo un imputado por corrupción. Cosa que a lo mejor en otros sitios no es noticia, pero aquí sí la es. Y yo le decía a los oyentes, ¿los españoles tenemos los políticos que nos merecemos? ¿O Rosa Diez va a hacer otra crítica? Y teniendo ese partido, que además se le suma a otras cosas como defender la unidad nacional, la igualdad de los españoles, las libertades, presentarse de forma activa en los tribunales, en las últimas encuestas ni siquiera aparece ya con posibilidades de decir algo en las próximas elecciones, autonómicas, nacionales o municipales. No sé si ha pasado el tiempo suficiente como para que Rosa Diez diga, en esto nos equivocamos, teníamos un buen partido, pero lo fastidiamos. ¿Es así? Yo creo que teníamos y tenemos un buen partido, teníamos y tenemos un gran proyecto y que lo que hemos defendido es lo que España necesita y lo que queremos seguir defendiendo. Por supuesto que los únicos que no cometen errores son las personas que no hacen nada, pero si usted me pregunta si en lo que hemos hecho como partido, en las causas que hemos defendido, no las causas judiciales sino las causas justas, en haber puesto por delante el interés general en vez del interés partidario, las cosas que son más populares, si en eso nos hemos equivocado porque haciendo otras cosas o dejando de hacer algunas de las que hacemos hubiéramos tenido más éxito electoral, yo le digo volvería a hacerlo. Es decir que yo ya sé que, en fin, sentar ante los tribunales de justicia a la gente más poderosa de este país, pues no genera simpatías. Es decir, ni te permite ganar amigos, ni te consigue editoriales porque los medios de comunicación son propiedad en España de todos los medios de comunicación, vamos, casi todos, son propiedad de los mismos. No, no te ayuda a hacer amigos, ¿no? Pero, ¿teníamos que seguir haciendo eso o no? Pues yo creo que sí, que hicimos lo que debíamos. Ir al País Vasco en campaña electoral y defender la supresión del concierto y del cupo tampoco te ayuda a que te voten en masa los ciudadanos vascos, pero es que eso es lo que queremos que hay que hacer, defender la igualdad y, por tanto, acabar con los privilegios. Es decir, en lo sustancial, en lo que caracteriza a este partido, ¿nos hemos equivocado al defender estas cosas? Pues no, yo creo que no. De hecho, nacimos porque no las defendía nadie. Nacimos para defender el Estado y defender el Estado es defender la igualdad. Ir a Cataluña y decir que hay que terminar con los privilegios y que no hay que darles más ni favorecer ningún apaño, más privilegios a los nacionalistas, no a los catalanes, porque esa es otra cosa que la gente confunde, pues tampoco te favorece mucho a la hora de presentarte a unas elecciones, pero es que eso es lo que creemos que hay que hacer. Y usted ha empezado por decir que es un día hoy plagado de datos de corrupción. No, no, está plagado de datos de que se va a hacer justicia. Es que yo lo quiero ver desde esa perspectiva. Claro, en España existe... Yo cuando termine el partido. Hasta que no termine no me fío del resultado. Pero mire, en España existe el caso Rato porque existe el caso Bankia. Y el caso Bankia existe porque existe UPyD y particularmente Andrés Erzog. Si no, no conoceríamos el caso Rato porque no habríamos conocido el caso Bankia. Yo quiero recordar a los oyentes que en diciembre del año 2014, Unión, Progreso y Democracia, este partido pidió cárcel para Rato. Y el juez Andreu nos dijo que era, en fin, un exceso de protagonismo lo nuestro. Nos dijo que eso, pues que no, en fin, que no procedía. Lo del exceso de protagonismo es textual. Que no procedía. Y en abril, recurriendo el auto de Andreu, pedimos que le retiraran el pasaporte. Y hoy le han retirado el pasaporte. Y probablemente, antes de que finalice el año, estará en la cárcel. Y, a ver, ¿esto es una cuestión de venganza? No, es una cuestión de justicia. De que la justicia tiene que ser igual para todos. Ahora, ¿esto da votos? Pues no, evidentemente no da votos. Pero, ¿es lo que hay que hacer? Pues sí, es lo que hay que hacer. Enseguida dejo a Luis del Pino y a Carlos Cuesta que asuman el mando de la entrevista. Pero, antes, una última cosa. Usted tiene un análisis del porqué de la situación de ahora de UPyD. No sé si es que no lo contempla como una de las razones de las cosas malas que le pasan a la UPyD en las encuestas. O porque lo ha olvidado. Pero hay un episodio que yo creo que es importante para el devenir malo de UPyD. En esta casa había quien estaba a favor de una fusión de UPyD con Ciudadanos porque se creía que lo que aportaban los dos partidos para lo que los otros no hacen, que es defender la unidad de España, la libertad de los españoles, o como esa propuesta, por ejemplo, de la que luego, si tenemos tiempo, quiero que hable, de que es UPyD la que en el Congreso está diciendo, oiga, que el español pueda ser la lengua en la que estudien los escolares, que es algo que hemos defendido. Luis del Pino decía que eso era fatal, UPyD y Ciudadanos, que no se tenían que unir por lo que pudiera pasar y demás. Y había gente que le respaldaba. Yo a la señora Rosa Díez la conozco desde hace mucho tiempo y usted seguro que se acuerda de que en la COPE los fines de semana había un pesado que la despertaba cuando usted estaba en el Parlamento Europeo y cuando mantenía una postura que era incómoda en el Partido Socialista porque decía cosas que la Dirección Nacional habían olvidado, sobre todo en temas de terrorismo, en temas de libertades, en temas de igualdad. Y yo recuerdo el trato, maltrato, que la dieron a usted dirigentes del Partido Socialista. Y yo recuerdo cómo lo criticamos. Cuando Sosa Wagner se mete en este debate de forma acertada o no y publica en el mundo un artículo de opinión en el que incide sobre estas cosas, hubo gente de su confianza que arremetió durísimamente contra Sosa Wagner. Yo he dicho antes que UPyD puede presumir de no tener ningún imputado por corrupción. Solo nosotros podemos. No de no tener ningún acusado de corrupción. Porque a Sosa Wagner se le llamó corrupto desde UPyD. Se escribió que era una persona corrupta. Se sugirió que estaba allí por unos intereses obscenos. Y yo pensé, Rosa Díez tiene que saber lo que debe ser que en un partido al que discrepa le aticen muy duro. Es verdad que usted no protagonizó eso, pero tampoco salió en defensa de Sosa Wagner. Y luego esos que habían arremetido, o por lo menos Irene Lozano, que había sido la que primero arremetió contra Sosa Wagner por no estar de acuerdo con una fusión Ciudadanos-UPyD, al final es Irene Lozano la que dice, nos tenemos que unir a Ciudadanos, y presenta una candidatura en contra de Rosa Díez, y muchos de los que habían sido leales a Rosa Díez y usted había defendido, se vuelven contra usted. Yo sé que usted no ha entrado nunca a devolvérsela y a decirles nada. Pero diciendo lo contrario de lo que decían entonces y por lo que habían sido ellos los que habían atacado a Sosa Wagner. De ese episodio hay algo que Rosa Díez se arrepienta. ¿Cree que forma parte también de las cosas malas que le pasaron a OPYD? ¿Cree que ahí pudieron empezar a perder votos que ahora no tienen? Vamos a ver, yo me puedo arrepentir de lo que yo he hecho, o sea, de las cosas que yo he hecho, de las cosas que he decidido. Lo que sí puedo decir, de algunas, por supuesto, como decía antes, los únicos que no se equivocan son los que no hacen nunca nada. Yo creo que en este debate en concreto de fusión o de autonomía, yo siempre he defendido la autonomía de Unión Procreso y Democracia, porque soy de las que he pensado siempre, no solamente ahora, que lo que tiene que triunfar en la política son las ideas y no las personas. Y hay quien llega a la política para el triunfo personal y hay quien llega para que triunfen las ideas. Y yo creo que nosotros, nuestro partido, ha prestado un gran servicio a España. Y ha prestado un gran servicio a España porque ha introducido en la agenda política cosas muy importantes que no estaban antes de que Unión Procreso y Democracia llegara al Congreso de los Diputados y a las instituciones, a las autonómicas y a las locales, porque hemos roto todos los tabúes, porque hemos sido unos descarados, porque hemos hecho cosas que nadie había osado hacer, porque no hemos pedido permiso para hacer estas cosas, desde plantar la batalla a la corrupción política hasta querer terminar con los aforamientos o a defender sin complejos la unidad de la nación española. Y a defenderla, además, en cualquier lugar de España para defender la igualdad de los españoles. Bueno, esas cosas, dice usted, han sido el único partido que no tiene aforados, que no tiene, perdón, imputados políticamente, le puede uno llamar cualquier cosa a quien sea, si le parece oportuno, pero que no tenemos imputados en términos judiciales, no hay imputados. No es casual. Si somos el único partido que no tenemos imputados, es porque hemos hecho cosas de prevención interna que otros partidos no han hecho. Y cuando digo otros me refiero a todos, a todos los partidos políticos que están en la esfera política. Si nosotros nos hemos librado no es por casualidad, es porque hemos practicado el ejemplo con nosotros mismos, porque hemos sido muy rigurosos y muy exigentes para nosotros. Nada de eso hubiera sido posible sin la autonomía que hemos practicado, ni cómo organizarnos internamente, ni qué batallas librar públicamente, porque, a ver, más joven que nosotros en el panorama político español solo es Podemos. Los demás son más antiguos que nosotros. Y ninguna de las cuestiones claves que han cambiado la agenda política en España la ha planteado en las instituciones otro partido antes que UPEID. Porque hoy todos hablan de terminar con el aforamiento, de defender la educación, como una competencia, algunos incluso dicen, del Estado, de reformar la Constitución, de terminar con los privilegios, de perseguir la corrupción política, de regenerar la democracia. Pero, dígame usted, ¿se lo oyó decir a alguien antes de que saliera UPEID? No solamente decir, sino practicarlo. Llevar esas iniciativas al Congreso de los Diputados. Oiga, Ciudadanos lleva nueve años en el Parlamento de Cataluña. Cataluña es la parte de España más corrupta, o de las más corruptas. No conozco una iniciativa de Ciudadanos en el Parlamento catalán, ni contra el 3%, ni para reformar la ley electoral, que es profundamente injusta, ni para perseguir a los corruptos gobernantes catalanes. Oiga, es que somos diferentes porque elegimos otra forma diferente de hacer política. ¿Mejor que otros? No, distinta. Y entonces yo creo que es muy bueno la pluralidad política, la autonomía de los partidos, que es muy bueno y que gracias a que hemos estado nosotros haciendo esas cosas, otros hoy han incorporado eso a la agenda política. Y eso es muy bueno para España. Dice usted, no, usted las encuestas ya no aparecen. Mira, ayer me escribían varias personas, fue casualidad, a través de Facebook. Ustedes saben, yo tengo una página de Facebook que la llevo yo y que tiene casi 92.000 seguidores, y en la parte privada me escriben mucha gente. Entonces, ayer, de casualidad, tres personas distintas me dijeron que les habían hecho una entrevista telefónica de Moscopia. Los tres me dijeron lo mismo. Era para generales y era en la comunidad valenciana. Y que no le habían preguntado por UPyD ni por el líder de UPyD. Claro, si no preguntan por nosotros, ¿cómo vamos a salir a las encuestas? O sea, si los que hacen las encuestas no preguntan por el partido ni preguntan por el líder, ya nos pasó en las ateriones autonómicas y municipales. Es la profecía autocumplida. Oiga, pues no se va a cumplir la profecía. Fíjese por qué. ¿Y por qué no se va a cumplir la profecía de que...? O sea, es que no es la hora de los cuervos. Es todavía la hora de las alimañas. Y los cuervos no van a llegar porque no vamos a permitir, siguiendo el símil, que le quiero agradecer a Luis del Pino de un blog que escribió del KV2, es que no vamos a dejar que nos hagan un agujero en el tanque. No vamos a dejar que nos hagan el agujero para que nos metan, nos han castigado, nos han dado. Sí, ciertamente, a lo mejor nuestro error fue ponernos en el camino. Claro, aquellos tanquistas se pusieron en el camino. Pues nosotros nos hemos puesto en el camino y además hemos dicho, nos ponemos en el camino y no nos quitamos. No nos van a meter el explosivo por el agujero, porque no vamos a dejar que nos hagan un agujero. Y además, a diferencia de los tanquistas del KV2, de la Segunda Guerra Mundial, de aquellos rusos que fueron enterrados con honores, los nombres y los apellidos de los tanquistas UPyD se conocen. Los conocemos. Y estamos dispuestos a seguir en el camino y a molestar todo lo que haga falta, a los unos y a los otros. ¿Por qué? Porque somos españoles, somos patriotas en el buen sentido de la palabra. Nos interesa este país, nos interesa la libertad y la igualdad y la vamos a defender contra quien haga falta. Por alusiones el del tanque. Pues yo, precisamente hablando de interponerse en el camino, creo que UPyD se la ha laminado porque se interponía en muchos caminos y en concreto en uno que se anuncia para estos próximos meses, que es la reforma constitucional con la cual se quiere santificar una especie de hecho diferencial para Cataluña, que lo quieren meter de diversas maneras, que si a través de un cupo económico o que si reformando el Senado para transformarlo en cámara territorial que blinde las comunidades autónomas. Bueno, están, yo creo, tratando de ver cómo lo hacen, pero parece que la intención es generalizada entre nuestra clase política, no así entre UPyD. Y en ese sentido, UPyD constituye todavía un valladar frente a esas intenciones. Yo, mi pregunta, no sé si me la podrás responder. A usted, como líder de UPyD, ¿le ha presionado a alguien en algún momento para que se plegara a los intentos de conceder a Cataluña un estatus especial? Bueno, han intentado explicarnos que hay una singularidad que hay que reconocer y que si nos empeñábamos en lo contrario, no tendríamos hueco en la política nacional. Eso nos lo han explicado varias veces. De la misma manera que nos han explicado en algunas ocasiones que si seguimos empeñados en meter en la cárcel a los corruptos... Porque, a ver, a rato le han dado por muerto todos, pero hay muchos que se llaman rato, que piensan que si hemos sido capaces de hacer eso con Bankia podemos hacerlo con otros. Entonces, bueno, nos han tratado de explicar, nos han explicado que, claro, que si nos portáramos mejor... Pero cuando les han explicado... Seríamos más simpáticos y nos darían editoriales... Pero cuando les han explicado eso y les han dicho que si seguían por ese camino no habría hueco en la política nacional, añadieron... ¿y parecerá un accidente? Bueno... No, no nos dijeron que parecerá un accidente, pero realmente... Y además ya no les importa que no parezca un accidente, aunque han tratado de que parezca un accidente. Pero sí, hemos sido muy molestos y han tratado de quitarnos del medio, primero con Zalamerías y después anunciándonos como hizo el ministro de Exteriores, que a mí me lo dijo en el despacho. Yo lo conté hace año y medio. A mí el ministro de Exteriores, García Margallo, en su despacho, hace año y medio, un día que yo le estaba explicando que realmente iban a tener que entrar en esto, en la regeneración de la democracia, en cambiar la Constitución para garantizar la igualdad y no más privilegios para los nacionalistas. En todas estas cuestiones le dije, no, y es que esto además no lo queréis hacer porque mientras no lo hagáis mantenéis el estatus quo, pero lo terminaréis haciendo porque nos necesitaréis, unos u otros, para hacer gobiernos. Y me dijo, mira Rosa, desengáñate, si alguna vez ocurre eso nos pondremos de acuerdo y os aplastaremos como a una nuez. Y me hizo este gesto. Entonces, claro, que han tratado de quitarnos del medio, primero por las limpias y después por las sucias. A ver, la última vez que yo estuve en el despacho del director del país, voy a contar aquí una cosa que me la iba a guardar para mi libro, que estoy escribiendo y que voy a entregar en enero. Me dijo que si quería una portada y una editorial me fusionara con Ciudadanos. Tal cual. Hay testigos. El actual director del país. Entonces, quiero decir, esta es la política. ¿Tú quieres una editorial y salir en portada? Pues sínate con Ciudadanos. Bueno, entonces, quiero decir que, vale, esto es... ¿Esto hace cuánto, Rosa? Hace unos meses, antes de las... Este año, por supuesto. No, no, no. Este año, por supuesto. No, no, no. Antes de las elecciones. Quiero decir que aquí ha habido una operación de acoso al libre. Porque, permitidme que os lo diga así, a una gente que podremos habernos equivocado, por supuesto. Hemos hecho cosas incorrectas, por supuesto, y tal. Pero hemos decidido ser libres. O sea, pero no es que lo ha decidido Rosa Díez. Es que lo hemos decidido en el partido. Cada vez que ha habido un debate, ha habido una votación secreta. Y hemos decidido ser autónomos, ser libres, hacer estas cosas. Y, además, estamos convencidos de que es muy bueno para España. O sea, estamos plenamente convencidos de que es muy bueno para España. Y, bueno, oye, esto de la lengua, de la oficialidad de la lengua... El Congreso, sí. No, vale. No lo vamos a poder debatir la semana que viene porque no entra la proposición de ley y no hemos conseguido que se levante para entrar. Pero vamos a presentar una interpelación. Y nos van a tener esa misma. Sobre esa misma cuestión lo vamos a transformar en una interpelación. Y el miércoles se debatirá en el Congreso de los Diputados sobre la oficialidad de la lengua común. Porque hay derechos que se están vulnerando. No a la lengua, a los ciudadanos que son castellano hablantes como primera lengua. Y, bueno, entonces, eso no les gusta. Acordaos cuando llevamos lo de la falacia del derecho a decidir al Congreso de los Diputados y también la resolución del Parlamento de Cataluña. Y les obligamos a votar. Y salieron a favor. Cinco diputados obligó a que el Congreso de los Diputados se manifestara en contra del derecho a decir 300 votos. La segunda vez, Rubalcaba hizo una rueda de prensa nada más terminar para decir nunca más. Es que les hemos obligado a hacer cosas que no querían hacer y que si no hubiéramos estado nosotros no las hubieran hecho. Pues con la corrupción y con las demás cosas pasa igual. Si no estuviéramos nosotros, bueno, es que se archivaría todo. Rosa, yo te quería preguntar precisamente por las conversaciones porque llegasteis a tener conversaciones con Albert Rivera. Con lo que tú estás contando, parte de esta información sobreentiendo que la tenías que tener ya. Entonces, claro, tú has estado contando cosas que son totalmente ciertas. Es decir, la gente identifica a Ciudadanos con UPyD. Digo, el votante. O sea, ha habido un momento en el cual se identificaba. Hombre, porque ha habido una campaña. ¿Sois iguales? Primero la campaña, sois iguales. Y cuando ya estaba en la mente de la gente, sois lo mismo, la siguiente era, como nosotros ya no salíamos a las encuestas porque ya se encargaban de que no saliéramos, bueno, pues puesto que son iguales, votemos al que va a salir. Hombre, es que es del libro. Por ahí te quiero preguntar. Es verdad que iban pasando los capítulos. Para mí hay dos capítulos importantísimos. La querella del 9N, no aparece Ciudadanos. Las querellas por las cajas de ahorros, no aparece Ciudadanos. Y es verdad que cuando iban pasando los capítulos, le vas mirando y decías, a ver, no estamos hablando de diferencias baladíes. No, no, estamos hablando de cosas muy serias. O sea, si tú de veras estás en contra de eso, tienes que estarlo hasta el final y te tienes que jugar el tipo y tienes que poner a una persona al frente y tiene que ser la acusación y tiene que llevarse los tortazos. ¿No te los quieres llevar? Bueno, entonces estamos hablando de otra historia y de otra división, ¿no? Pero parte de esa información, cuando Rosa, cuando tú vas a hablar con Álvaro Rivera, ya la tienes. O sea, ¿cómo son esas conversaciones? Porque este tipo de cosas, yo no sé si había pasado antes la historia que nos acabas de contar del director del país. Pero tú tenías que tener ya... No, eso es de después, lo del director del país es de... Pero tú tendrías que tener ya determinada información, determinada sensación de que estaba pasando algo. Cuando lo hablas con él, ¿qué te contesta Álvaro Rivera? No, pero nosotros en aquellas conversaciones, ya lo he contado más veces, la única vez que... Bueno, Rivera estuvo en la primera y en la última. Realmente lo demás eran grupos de trabajo, ¿no? Entonces, la primera es hacer play. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar del asunto. Y cuando se frustran porque los grupos de trabajo nunca funcionan, porque es que Ciudadanos se niega a darnos información básica, básica para seguir avanzando. Es como si tú tienes una empresa y yo tengo otra, intentamos hacer una fusión y tú me preguntas, oye, ¿y dónde están tus activos? Y esto que has hecho, y yo te digo, no, 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 no. Tú te fusionas conmigo y después ya hablaremos. Bueno, pues eso es lo que nos pasó sustancialmente. Nosotros teníamos mucha información, por ejemplo, de los acuerdos con partidos regionalistas, localistas, todo tipo de tal, que las teníamos porque se publicaban las cosas, pero queríamos saber, o sea, a dónde llevaba eso, qué compromisos tenían. Se negaron a darnos todo tipo de información. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían, la operación ya estaba montada. Quiero decir, ya, en fin, aquello no fue más que para Ciudadanos fue una operación de marketing para aparentar que estaban haciendo una cosa que realmente pues no estaban haciendo. Has citado el 9-N, es importante, va a haber una macro house, una macro causa, efectivamente, al menos contra Puyol. Una de las cuestiones de Puyol, de las demandas, de las denuncias que están en Cataluña, va a venir aquí a la Audiencia Nacional. En esa estamos, porque nos hemos tenido que retirar de muchas, pero en esa, que se sepa, oiga, nacionalistas catalanes, sépanlo. Y los que estáis en la componenda, no nacionalistas, sabedlo también. UPyD está en esa causa, en la de Puyol. Cuando llegue a la Audiencia Nacional, nosotros estaremos ahí. Sandra, oyentes. Bueno, pues al margen de los temas que ya habéis puesto sobre la mesa, lo cierto es que hay preguntas muy variadas. Hay quien le pregunta por su ideología, por la ideología del partido, por el impuesto de sucesiones, también por la ley de memoria histórica, y también hay quien hace su particular diagnóstico de lo que ha sucedido con UPyD y le hace una pregunta dura, pero concisa. Doña Rosa, UPyD es un partido socialista, lo ha sido, es más socialista que el PSOE, es el socialismo bueno. Impuesto de sucesiones y donaciones, a favor o en contra, y por favor, sea clara y concisa. Si hubiera derogado la ley de memoria histórica. Usted, como jefa de su partido, le ha llevado al desastre. La pregunta es, ¿por qué no se va? ¿Por qué? No se va. Cuatro preguntas, nos quedan tres minutos, las preguntas han sido concisas, concretas. Mantener el impuesto, pero mantenerlo igual en toda España, y no que en cada sitio. Yo creo que lo que hay que hacer es una revisión completa del sistema impositivo español, de la fiscalidad, y en todo caso hay que decidir una misma imposición para todos los españoles, que no dependa de la suerte, de la ideología de quien sea, de cada una de las comunidades autónomas. Lo más importante ahora mismo es eso, más que decir este impuesto sí y este no, precisamente para garantizar la igualdad y la progresión en los impuestos. UPyD es un partido progresista, inequívocamente nacional, laico y transversal. Eso es lo que somos, progresistas. Pero a ver, que las palabras no oculten la realidad, juzguen lo que hemos hecho y califíquenlo, porque para alguna gente, por ejemplo, decir que la educación sea competencia del Estado, nos califican como de la extrema derecha, y para otros eso significa ser de la extrema izquierda. Bueno, pues nosotros queremos que la educación sea competencia del Estado. Cada uno que lo califique, digo, por poner un ejemplo. Y así con todo lo demás, perseguir la corrupción es de derechas, es de izquierdas. Yo qué sé, una reforma federal del Estado, federal simétrico, o sea, con las mismas competencias, todas las comunidades autónomas. Pues algunos dicen que eso es la extrema derecha, y otros que es la extrema izquierda. Pues oiga, califíquelo, progresista, inequívocamente nacional, transversal y laico, como no podía ser de otra manera. Es decir que, en fin, como tiene que ser. Y luego, ¿por qué no me voy? Pues oiga, no me voy porque este es mi partido. ¿Qué quiere que le diga? Pues no tiene usted la obligación de afiliarse, pero tampoco de echar a nadie. Y es mi partido y en él trabajo muy a gusto. ¿Ley de memoria histórica? Y ley de memoria histórica. Lo peor de la ley de la memoria histórica fue toda su tramitación. Y que se utilizó partidariamente para echarse los trastos a la cabeza los unos a los otros. Luego, si revisas la ley, la ley está bien. Otra cosa es cómo se aplique y cómo surgió y se hizo para dividir a los españoles. A mí me parece que lo peor fue eso. Fue una de esas cosas que hizo Zapatero para dividir a los españoles. Y entonces, el resultado fue un mal resultado. El objetivo de mantener la memoria y tal. Ahora, yo quiero la memoria histórica de la guerra y de la posguerra y la memoria histórica de los asesinos por ETA. Y sobre todo, que el 30% de crímenes que todavía no se conocen a sus autores también formen parte de nuestra lucha y de nuestra memoria. O sea, que en la memoria tenemos que tener todo. Si se cumplen las encuestas, incluida la del tanquista de Sin Complejos y UPyD no consigue representación, estamos ya terminando. Es que no se va a cumplir esa encuesta. Y yo no sé si el tanquista quería eso. Digo, quería, proponía eso. No, no se va a cumplir. Oiga, el tanquista simplemente pone una... Se refiere al sondeo que dimos el sábado, donde, bueno, no salía diputado para UPyD. ¿Se acabó la vida política para Rosa Díez? Nunca... A ver, mi vida política no depende de que tenga un cargo. Perdón, no quiero caer en esa trampa porque me sé de su respuesta. Sí, la verdad. ¿Se acabó la vida como representante político? Si es que UPyD no se va a acabar, no se acabará mientras España nos necesite. Y esto suena muy bilba y no, pero la pura verdad es que España nos necesita. ¿Hay algún partido que defienda lo que nosotros defendemos? No. Hoy hay menos corrupción, hay menos desigualdad, hay menos ruptura de España en el sentido de la ruptura de la igualdad que cuando nacimos hace ocho años. No. Luego, si somos necesarios, pues será posible que estemos en las instituciones. ¿Cuánta gente me dice ahora por la calle, incluso en las tertulias, oiga, qué pena lo suyo? Oiga, pues votenos, deja de llorar, hombre. O sea, vaya usted del 20 a las urnas y vote. Eso le ha salido muy bilba y no sigue. Pues sí, quizá. Doña Rosa Díez. Hasta más ver. Muchas gracias por haber venido aquí a la tarde de radio. Del Pino y Cuesta se quedan con nosotros, que tenemos muchas cosas que contarles en la tertulia.